queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy quiero presentarles esta preciosa planta esta se llama sefiranta escarinata también la llaman lirio de lluvia duende rosado fíjense que lo que sucede con esta planta tiene su historia porque yo la conocí hace muchos años porque visité un terreno que tiene digo tiene porque el terreno todavía está pero era una tía materna de mi suegra ya lamentablemente se nos fue y que dios en su infinita misericordia la tenga en su presencia entonces este su terreno tenía mejor que tenía un árbol de higos creo que había uno de naranja y había un montón de plantas muy bonitas y estaba éste estaba regado por todo el terreno entonces ahí fue donde lo conocí como les digo hace no sé 15 años tal vez por ahí y estaba regado entonces yo me traje unos creo que me traje un bulbo con sus hojitas y aquí está con esta planta es interesante porque por un lado hay un problema porque es por año entonces florece en verano ese sería lo malo por decirlo así y lo bueno es que a diferencia de otras plantas que terminan marchitando se todo las hojas y todo entonces termina quedándose la maceta sin nada la pura maceta esta no sufre esta cuestión porque aunque las hojas no son muy muy bonitas que digamos aunque no estén las las flores pues adornan la maceta entonces se mantiene así que tenemos las flores y se mantienen las las este estas hojitas y si hay más bulbos pues definitivamente que sí este yo tenía una maceta completamente llena de ésta entonces tuve que hacer la separación y la tengo en otras en otras macetas de ésta supuestamente hay unas 70 especies es una planta bulbosa es originaria del continente americano y como les decía pues florece en verano ahora yo la tengo a sol directo porque eso es lo que requiere aunque puede estar en semisombra pero no sé qué tanta que tanta flor pueda sacar al estar así como este este botón estos ya llevan un tiempo y ya estarán para marchitar se está aquí se marchito este se están se está abriendo hoy y este ya para hoy en la noche creo en madrugada ya se terminan abriendo este será hasta mañana 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 en la noche entonces aquí tenemos una amiguita que viene a tomar y así se llena el vientre así transporta en el agua bueno les decía que florece en verano con ella tengo algo fíjense que digamos como va a depender de la región porque lo que generalmente se hace es que cuando termina el verano estos burgos se sacan y se guardan para que no se marchiten gracias a dios yo no sufro de eso entonces como les digo aquí los burgos pasan todo el año entonces y me doy cuenta de esto pues porque de las 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 hojas se mantienen ahorita les voy a mostrar obviamente si se mantienen tengo esta mazatita aquí sembré creo que un burgo sembré y hay varios esta ya y ha dado flores no sé si todavía quede pendiente alguna flor pero así está entonces como les decía yo no guardo los bulbos aquí se quedan de hecho en el caso de esta maceta hubo un tiempo en que la di por perdida no la encontraba y pasó mucho tiempo sin que yo le agregara le agregase agua y los duros se mantuvieron muy bien entonces yo no hago eso como les digo aquí se mantiene aquí pasa todo el año lo que sí es que trato de tener cuidado con el riego porque tiene que ser moderado porque si no se nos van a podrir los los bulbos el sustrato pues tiene que ser poroso este tiene bastante materia orgánica y es muy poroso entonces aquí diríamos que es una flor por burgo aquí como les digo un tiempo en que una de estas macetas estaba llena tuve que separar y pues la tengo en varios lados de hecho ha terminado por alguna razón que desconozco he encontrado bulbos en otro lado entonces en algún momento y reutilizado sustrato y de plano me ha llevado algún bulbo pequeño y pues ahí está ahí estaba el problema esta se puede agonar pero yo no lo hago porque no no tengo necesidad sin embargo como les decía dependiendo en la región como no tolera el frío entonces guardaríamos los bulbos y quedarían guardados por el invierno o la estación que nos que nos puede afectar con ellos entonces cuando apareciese el verano al momento de plantar los bulbos entonces ahí abonaríamos para perdón es que estaba viendo aquí tengo mi capuchina pero no sé si estos serán bonitos como esta es es temporada en que es atacada por por las orugas pero no entonces como les decía sacaríamos los bulbos donde lo tuviésemos guardados los plantamos y abonamos esto sería verano pero como les digo yo no lo hago en todo caso yo guardaría la maceta así como está y no regaría el sustrato hasta aquí hasta que estuviese seco y ahí pues los los bulbos se mantendrían bien salvo que hubiera algún problema de plagas y que pudiera afectarlo pero yo gracias a dios no tengo ese tipo de problema entonces quienes tengan problemas con respecto a los a estas plagas como le digo a estas estaciones pues si tendríamos que guardar los los bulbos esta no sufre de plagas y de hecho a mí no me ha dado ningún tipo de plaga tanto insecto como de como de hongo gracias a dios no he tenido ningún tipo de de problema con ella como les decía es una planta invasiva no resiste el invierno entonces ahí es donde tendríamos que tener tener cuidado con ella qué más les decía sol directo riego moderado porque entonces tenemos problemas con los bulbos sustrato porosos como es una planta invasiva se puede colocar en cualquier lugar en cualquier lugar entonces y no va a tener problemas realmente este sería una planta para principiantes no requiere no requiere mayor cuidado y como les mencionaba pues lamentablemente pues es por temporada entonces estas flores duran aproximadamente día y medio dos días y de ahí se marchita entonces lo ideal es tener muchos bulbos para que cuando venga la época de de floración pues sea un espectáculo sea una lluvia de lirios entonces creo que esos serían los cuidados por decirlo así no hay mayor problema con ella o no sé si existe alguna persona que pudiera tener problemas con ella pero yo creo que no como les digo solo el cuidado de los bulbos ah bueno dependería de dónde vivamos y las estaciones pero lo contrario no es una planta muy fácil de colocar y muy hermosa miren esto la combinación de colores es que es una belleza entonces gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante amigos hasta luego говорил y y y y y y